10 de la mañana También recuerdo que mi baby se enfadó En el medio de la pista Ella se encontró conmigo Y una loca yo arropando en una esquina Yo borracho haciendo de las mías Bueno ya no importa Me acabo de despertar Y me doy cuenta que por ir a chupar Se van las ganas de desayunar Y trato fuertemente de recordar No me importa lo que pase hoy Todo me lo pintan del mismo color Y si se me ocurre arrepentirme Es solo otro día o no Salgo de mi casa y no tengo a donde ir Y de repente una doña se ríe de mi Vaya que falla que te está pasando Eso te pasa por estar chupando Entro a la farmacia Voy al mostrador Vaya que tuco cochinada de olor Dolor de cabeza Voy a solicitar Remedio que me quite Este mal No me importa lo que pase hoy Todo me lo pintan del mismo color Y si se me ocurre arrepentirme Es solo otro día o no No creo que ya no aguanto más Creo que ahí vienen las ganas de vomitar Creo que a más tardar A la man de la farmacia voy a arrojar Pues que puede pasar Después de esto me ponen a traplar Yo por pendejo al menos lo que necesito lo compré Y no Mi plata me la gasté Y no me importa lo que pase hoy Todo me lo pintan del mismo color Y si se me ocurre arrepentirme Solo otro día o no O no 10 de la mañana me levanto de mi alma Dolor de garganta No podía respirar ¿Qué pasa? ¿Qué hice? ¿Dónde estuve ayer? Lo único que sé es que estaba hasta la... También recuerdo que mi baby se enfadó En el medio de la pista Ella se encontró conmigo Y una roja ya rompando en una esquina Yo borracho haciendo de las mías Tres meses with a silent fashion